Uno lleva la chilenidad más chilena bien dentro y como que, por sobre todo, no sé, lo veo mucho en nuestro cotidiano, nuestras maneras de relacionarnos, la güeyita de llamar a la mamá, que mi mamita, que aquí y allá, esa güeya no puede ser más como chilena de algún punto y con la Violeta Barra pasa también, porque también es como una mamá, ¿cachai? Y él le hizo, como ella habla de su mamá y que él era pobre y que él hacía el vestido de retacito y un poco sacar esta güeya de, wow, soy una india fea. Y yo también me encuentro hasta un punto, como cuando me tengo que relacionar como con la, con la gente de Buenos Aires, de Capital, soy una india fea también, ¿cachai? Porque sabemos que en algún momento vamos a volver, eso es lo que vemos, claro, pero es como, como que vamos a volver, no porque nos vaya mal y otras cosas, sino que, no sé, es que, una güeya que vos sentís así, un sentimiento, no sé, no sé cómo explicarlo, o no, no sé. En Perú, ahora me vine de Chile muy frustrado con lo que era el teatro en sí, que siempre lo comento en realidad porque para mí fue como muy doloroso, en cómo el sistema también te reprime tanto artísticamente, más allá de que a lo mejor en un momento, en una época distinta de la dictadura, pero a mí parece que mi opinión personal todavía se sigue reprimiendo. La educación sigue siendo, en términos como discursivos, un bien público. Exactamente. El punto es de qué forma se ordena eso en el plano, o sea, porque algunos, por ejemplo, gente que está de acuerdo con el modelo que hay actualmente, podría decir, sí, la educación es un bien público, pero yo creo que lo administren otros. Gracias. 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 Gracias.